Tengo cuadros que son para el Día del Amor a 5.000 pesos, tengo varios sets de promociones tipo bandeja como tipo desayuno, ahí van el rango de precios, diferentes tamaños y cosas que quiera uno insertar en la promoción. Tengo cojines, más tazón y calcetas, 6.000 pesos, cojines solo que puede ser 4.000 pesos, el pack de dos cojines, 5.000 los tazones, que es el pack de tazones y calceta 2.000 el pack. Estoy trabajando full porque yo vendo lo que es calceta, cojines y tazones al por mayor. Vendo a pymes igual. Para este Día del Amor me pueden encontrar en la Expo Fosis, en la sesión de accesorios y regalos, mi página se llama Domini Estampado.